La Tía Botas Dar atención, la casa, la escuela, el trabajo y yo Hoy es tu día, gira el mundo a tus pies Eres la más bonita, feliz día mamá Hoy es tu día, muchos besos te daré Mi amor, día alegría, feliz día mamá La familia celebra con mucha emoción Regalos y flores, reina el amor Yo te hice este obsequio con mucha ilusión Y ahora te canto con toda mi voz Hoy es tu día, gira el mundo a tus pies Eres la más bonita, feliz día mamá Hoy es tu día, muchos besos te daré Mi amor, mi alegría, feliz día mamá 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 Feliz día mamá